Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Keith Linnin y como podéis ver la traemos con esta skin tan chula del pulso de fuego, ¿vale? que ya sabéis que va a salir para el siguiente parche la verdad que está bastante, bastante guapa, a mi personalmente me encanta, ¿vale? tiene así como, es bastante diferente a la de Ezreal, ya sabéis que la de Ezreal es esta definitiva, esta creo que va a ser legendaria, por lo tanto no costará tanto, como veis estoy aquí spameando un poco el tema de de las animaciones y, ah esperad un momento el vaqueo esto mola un montón, mirad la oficina de Riot y se pone el gorro de Teemo, esto mola mucho porque cada vez que haces el vaqueo te sale un sitio, mierda, he perdido la velocidad de movimiento, bueno lo habéis visto antes de que vaqueara, ¿vale? dejadme un segundo que coloque esto, ya sabéis que en el PB suelen tocar equipos randoms y cosas randoms ¿vale? así que se doble a DC, no sé quién irá abajo, pero bueno os dejaré por aquí unas runas y maestrías básicas de ADC, ¿vale? por si alguien tiene la curiosidad, de todos modos yo siempre os digo que yo no subo ADCs al canal por algo, porque no sé jugarlo, ¿vale? básicamente estoy jugando con mi amigo Jerry que lo veis aquí, en la descripción tenéis su canal que él es main ADC, ADC, ¿vale? y tiene un canal muy parecido al mío solo que en el suyo sube un montón de guías para enseñar a jugar, lo cual yo no hago pero me refiero que se parece a mí porque yo soy midlaner y subo cosas de midlaner sobre todo, y en su caso pues lo hace de los ADC, ¿vale? así que si os interesa echaré un vistazo en la descripción en la parte de gente que colabora conmigo, y nada, vamos a echarle el pull a este señor Zack, y ahora nos vamos rápidamente para base iba a decir, ¿sabes tú? pues anda que anda que iba a salir bien la cosa si me voy para base, ¿vale? nos vamos para línea lo que decía, la skin parece un poco de Star Wars ¿no? en plan de rebelde y tal tanto la pistola como las ropas y eso y yo como fan de Star Wars pues la verdad que me encanta cuidado, no quiero perder esto bueno, bien nos hemos llevado dos de tres no está mal ok, ¿qué tiene en la jungla? un Rammus, vale hay que tener mucho cuidado con pushar, ¿vale? que entre el CC de Alistar y el de Rammus en el gankeo mira este ¿qué estás haciendo? que te pongo hasta arriba, amigo me gusta cuando los supports vienen a a zonearte y son a melee, ¿sabes? y es como, vamos a ver, compañero que te quito media vida y me quedo tan tranquilo vale, vamos a ir con la calma, ¿vale? farmeando poco a poco yo ya sabéis que no sé jugar de AD Carry por eso madre mía, el trade que te acabas de comer, ¿no, campeón? por eso no lo suelo subir al canal, ¿no? pero bueno mirad esto cuando pillas el crítico se te pone el arma roja y mola un montón bueno, ya sabéis que Caitlyn tiene tres tipos de forma de hacer crítico bueno, aparte del porcentaje de crítico si le compras con la pasiva, ¿vale? si enchufas una E al siguiente básico si le das con la E al campeón enemigo evidentemente al siguiente básico automáticamente tienes crítico y, bueno, el otro como veis ahí si pisa en la trampa ¿vale? entonces hay Caitlyn que si lo hacen muy bien puedes enchufar la pasiva la E y la trampa encadenarlo en un combo y haces un combo de tres críticos y haces one shot ¿vale? o sea yo he visto auténticas pendejadas como decís algunos de vosotros con con combo de Caitlyn que se te caen los huevos al suelo porque dicen me cago en la madre que me parió esto no es un AD Carry esto es un asesino que es un poco lo que le pasa a todos los AD Carries al día de hoy ¿no? pero bueno no vamos a hablar de asesinos hoy hoy vamos a hablar de AD Carry y de esta fantástica skin amigo te estoy poniendo hasta arriba me parece a mí ¿eh? venga bueno los tenemos súper súper tocados encima no les quedan pociones bueno a este le queda una es que tenemos una línea de pokeo ¿sabes? full pokeo contra una línea de pues eso un poco de 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 all in por así decirlo y es eso los decastamos y ya no pueden entrarnos ya lo único que pueden hacer es de defenderse y farmear bajo torre cuidado aquí me pillo venga cracks haga hasta el exhaust ¿te vas a comer la trampa? estás fuera ay no me creo que no lo haya dado bueno que putada tío que putada que ha flasheado y se ha escapado si le llego a enchufar ahí a la otra venía un básico con crítico y estaba fuera a ver si le puedo cortar el back no bueno no pasa nada vamos a seguir a lo nuestro le hemos sacado el exhaust le hemos sacado el flash bastante bueno más que nada porque cuando compremos ahora y volvamos podemos hacerle prácticamente el all in que no o sea no van a tener exhaust y nosotros sí ¿sabes? me cago en la hostia farmeo los pierdo los cordetes hasta con lo que jade carry que tienen se supone un básico de la hostia ¿no? madre mía soy lamentable ¿qué queréis que haga? aunque bueno aquí puedo excusarme con que tengo lag porque es cierto el pb va como el puto orto que por cierto llevo ya intentando grabar cinco partidas ¿vale? entre afk lag spikes que flipas y no puedes jugar bueno ya sabéis como va este server a veces ¿no? así que bueno a la mínima que salga la partida un poco decente os la subiré ¿vale? me sabe mal no trabajarme tanto una partida en el pb pero ya sabéis que es bastante injugable ¿vale? entre la gente que se pira al segundo porque solo quería ver la skin o lo que sea o sea hay mucho troll ¡ay! venga cálmate cálmate campeón a ver si pillo yo un poco de daño ¿no? me faltan 200 a ver si pillo un poco de daño porque necesito empezar a pegar lo bueno que tiene Katelyn es que es el ADC bueno en el area al menos con más rango y para los que estáis aprendiendo a jugar en este rol pues os podéis sentir bastante cómodos porque podéis pokear podéis farmear bastante seguros entonces para empezar es de los mejores actualmente en el meta también es de los mejores ADC por cierto por lo que he escuchado ¿vale? ya sabéis que yo ADC no soy pero bueno mete que flipas no quiero perder este gordete que si no luego me echáis la bronca ¡ahí estamos! ¡joder! 50% de gordete como debe ser fallo uno pillo otro pero bien contento coño no sé me molan mucho los sonidos de la de la skin también la Q es una pasada ¿sabes? salen ahí en plan se come la se la come ponete la mato Lulu bueno no pasa nada matamos a este también no tiene flash ni tiene ignite venga crack ya puedes correr mira no me va a hacer gastar el flash quizá no tengo que gastar no me jodas tío que suerte tienes amigo y me he quedado sin maná tengo el heal por si la va a matar no ha gastado flash además que buena vale perfecto si señor al final lo he matado menos mal necesitabas a kill pillalo con un minion este tío no sabe jugar a Zack sabéis que cuando tiráis la nueva Q de Zack vale lo podéis usar tanto en campeones como en minions ahí si Zack hubiese tirado la segunda Q en un minion lo habría cceado y lo habría chocado pero se ve que lo estará probando el chaval o algo no lo sé en fin vamos a pillar esto me sobran 500 pavos 600 voy a pillar una de estas y una daga bien afiladita que es como nos gusta a nosotros ¿no? campeones ay dios mio cada vez que digo una cosa así todo el mundo se piensa cosas sexuales tenéis una mente demasiado calenturienta supongo que también es culpa mía porque es como os he ido guiando ¿no? en esta historia de de nuestra esta nuestra comunidad pero bueno por lo que veo tiene un unudit que supongo que va a ir tanque y un ramble por lo tanto tienen triple frontlane tanque con los nuevos ítems de tanque esto va a ser bastante asqueroso para mi de cara a partir del minuto 30 ay dios mio el nuevo parche sinceramente nunca me había pasado esto supongo que muchos venga te vas con media vida para la base y tan tranquila supongo que a muchos de vosotros también os estará pasando pero a mi jamás me había pasado y es que por primera vez que hostias se mete esto bueno estáis muertísimos ¿no? ahí estamos perfecto no tiene no tiene flash tampoco 250 venga me la juego no me lo puedo creer no me lo puedo creer que se haya quedado con esa vida me está vacilando me está vacilando bueno pues lo que os decía supongo que a muchos de vosotros os ha pasado lo mismo la misma sensación de que estáis haciendo porque hacéis esto yo ahora mismo no tengo ni siquiera ganas de jugar hace dos días tenía un montón de ganas de empezar ya las ranked porque había encontrado por fin al asesino con el que podía jugar de una forma justa y sentirme un asesino realmente y no una mierda en este meta de tanques y de escudos y ahora justo sacan este parche que es una auténtica bomba es no sé la verdad que se me ha quitado un poco la cara de jugar al lol pero bueno evidentemente seguiremos jugando a ver que tal sean las cosas a lo mejor luego no queda para tanto no lo sé desde el punto de vista teórico es bastante monstruoso no sé que opináis vosotros dejadme lo que pensáis un poco del nuevo parche en los comentarios ¿vale? nos deberíamos ir de aquí porque no tenemos una mierda de vida como ganqué Rammus sin maná venga yo me voy pirando tú haz lo que quieras señor Jerrier a ver que nos pillamos nos podríamos pillar las botas por una parte o pillamos tres dagas y vamos en plan hardcore con la ventaja que tenemos a lo mejor nos acabamos este item antes ¿no? y estompeamos mejor la línea vamos a quedarnos aquí en el borde para recuperar el maná rápido ok perfecto adelante uff te han humillado no sé que ha pasado ahí pero lo han humillado muy fuertemente al pobre bueno tenemos el equipo enemigo mira ahí se lo ha hecho bien ahí estamos crack ¿qué haces amigo? ¿qué haces? madre mía chaval bueno lo que acabo de decir de crack lo retiro porque el compañero se ve que que le falta un esbor ¿no? no no está solo los matamos igual vamos a por él a saco cuidado lol se ha echado el ulti a ella vale pues nada el de la kia el de la kia de de carries y de su por ahí lo tenéis gente ese dos pa dos era nuestro totalmente pero bueno a mí también me pasa muchas veces cuando estás junto ¿no? cuando yo llevo a kale o personajes del estilo y estás así pegadito me pasa a veces que haces mis click y te vas a la mierda ¿no? y es lo que ha pasado ahí porque realmente los reventamos cien por cien o sea le sacamos ventaja en en kills y en ítems ¿sabes? no no tenían nada que hacer contra nosotros pero así un fail en fin cosas que pasan ¿no? yo me he tirado ya saco evidentemente lleva una lulu entre escudos y el ultimate me comen los huevos rip señor vaca si tuvieras hecho la build de crítico con alistar pues a lo mejor hacías algo pero te has hecho la build de support de mierda pues a morir que es lo que toca nada pues nada vamos a intentar arreglar esto que les hemos dado algo de ventaja bastante tonta por nuestra parte por cierto como molan los me molan muchísimo las trampas mira que chulas es que están muy guays ahí con el numerito no sé está muy currada la skin la red de la E es guapísima la Q más de lo mismo no sé vamos a limpiar mirad eso es que sale muy guapa la Q no sé y la ultimate es una auténtica pasada ya la habéis visto antes que sale ahí como la mirilla así en grande en toda la pantalla y el tiro es muy guapo igualmente no sé está de puta madre me ha encantado la skin si fuera DC me la compraría 100% pero como no lo soy pues me la compraré porque como soy youtuber pues me gusta comprarme skins y punto final y os calláis o sea aquí no vayáis a discutir nada me cago en la hostia todo el día criticando dale el stun y esta tía está fuera me saca 3 niveles what the fuck me está viendo creo que me está viendo gente pues le voy a meter aquí el enchufón ala ya te puedes ir pues lista a mi nadie a mi nadie me dispara ahora si este tío te pilla con el stun te mata vale ahí estamos compañero tú no serás mi alma gemela del lol luego le pediré que hagamos duoku venga va perfecto vamos a ayudarle a pushar esto al compañero evidentemente está sin vida hay que pushar esto si nos hacemos el heraldo ahora yo creo que esta partida es GG si GG como se ha puesto ahora de moda decir no mira un señor pink ward vamos a recuperar el mana por una cosa nos acaban de ver quitar el el ward vale entonces saben que vamos a hacer mira lo está viniendo Rammus saben 100% que vamos a hacer esto bueno y ahora lo saben 200% con la iluminación vale voy a cerrar un poco el paso por aquí ten huevos de entrar bueno 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 mira mira el daño de los críticos este tío es full tanker pobrecillo cago en la hostia tío va voy a ayudar a tirar esto el puto alista lo ha hecho muy bien ahí zoneándome mira el furry este que te pires que te pires a la playa míralo con las uñas las uñas postizas vale me he quedado sin mana de todas formas mira este este tío está muy mal posicionado estáis encerrados con mis trampas amigos mira todo el mundo ahí está moto se la llevo se la llevo veigard bueno no está mal ya habéis visto lo que zonean unas simples trampas vale de hecho si vas a jugar ultra agresivo en línea conviene más tira ahí el heraldo amigo conviene más vale se está yendo a base pues nada conviene más subirte las trampas para poder poner spamearlas más y meter mucha presión y ahora lo habéis visto ahí o sea les he zoneado no han podido entrar a por el heraldo y cuando han entrado no han podido salir porque estaban las trampas y bueno han empezado ay ay dios tengo que gastar el flash si me pilla este tío me hace one shot os lo digo eh os lo digo porque la partida de antes me ha tocado un ramble a ver heraldo vamos los cuatro ahora mismo a medio y yo creo que que es gg con el heraldo dos torres se vienen 100% vamos a pillar esto me ha dicho Jerry el que me hiciera la stabi ninja que es lo que se está haciendo ahora con la mayoría de carries pero a mi no me vengáis con mierdas yo quiero velocidad de ataque y quiero reventar que si contra algunos equipos es super conveniente vale pero bueno en este caso si os fijáis tienen personajes muy quiteables entonces creo que me lo voy a ahorrar mira eso mira eso es una normalidad tío de verdad lo peor de todo es que el heraldo no es lo peor del parche sabes porque vaya tela los personajes con 12.000 de vida y demás es una risa eh porque me estás pegando vale este zag ha usado el heraldo muy mal como mola el huracán tío se farmea solo ay dios mío vámonos de aquí déjame tranquilo te voy quiteando y al final te mato que cojones le he disparado a la trampa va no puedo matarlo es un 4 contra 2 vámonos de aquí vámonos vámonos le he disparado la trampa ahí random sabes yo quería clicar para escapar para caminar y quitear y le he dado a la trampa y le he pegado un tiro ahí en plan sobradísimo cuidado que me van a me van a venir por aquí eh ramus a lo mejor te acabo matando como de flippes ay que está aquí todavía se ha quedado se ha quedado a nada bueno bueno el crack los daños le he quitado media vida que te pides a la playa con la besta mi nombre maldito nigga lo he reventado tú lo he reventado habéis visto los años evidentemente contra tanques no hacen ni mierda hasta que no tienes toda la penetración ni el late pero contra personajes normales con nada de daño revientan los adcarris tío que ese es el tema o sea evidentemente en un meta de tanques los adcarris tienen muchos problemas por eso pero contra el resto de personajes están súper están más fuertes que nunca tío entonces no entiendo por qué lloran tanto macho vaya panda de pussies esto os lo digo con cariño yo también tengo amigos que son adcarris y los quiero igual ay dios mío ya me veo en la sección de comentarios todos los veis adcarris súper ofendidos por esta broma en realidad no porque sé que que el 99% de mi público es bastante inteligente hace tan bromas ¿no? hostia que ha salido este de la nada son muy tanques o sea necesito penetración ya pero no me los tires a mí cabestro que eres un cabestro mira eso dios mío le hemos borrado hasta los dados del carnet identidad ¿sabes? de la de hostias que le han caído venga estamos estompeando al final menos mal menos mal porque llevamos una rachita de... bueno es normal ¿vale? o sea esto no... es una de las cosas por las que los creadores de contenido algunos no graban el PBE y es porque va fatal es súper complicado conseguir entrar a partida y una vez dentro que no te troleen entonces esto que estáis viendo es complicado sacarlo ya os lo digo que llevo 5 partidas o sea más de 3 horas bueno contando con los lobbies que han cerrado y demás ok 4-1-5 vamos bastante bien oye yo pensé que se me iba a dar peor me está jodiendo mucho estoy perdiendo farm ¿vale? es una realidad pero ya os digo que es prácticamente por el tema de... venga dame el ward que no quiero hacer el face check por el tema del lag ¿vale? o sea se nota que flipas tengo miedo de que me vaya a venir Rammus míralo me cago en la hostia macho si es que vamos a poner una trampa ahora te la comes porque eres mongolito madre mía tranquilo 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 bueno pues acá está el ultimate ahora sin el ultimate no tiene mucho que hacer de hecho tengo mi heal quizá deberíamos pelear a ver si viene esta zack en medio voy a poner eso por si me vuelva a intentar flanquear ¿pero qué haces? ¿pero qué hace este hombre? me viene de cara ¿sabes? venga venga crack bueno 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 vamos a meterle el ultimate ay la ha busteado ¿sabes? lulu no están mal los daños de lulu ¿sabes? lulu está súper rota ahora mismo y lo pierdo ¿sabes? ese no lo perdí por lag ese lo pierdo porque tengo lag mental es otro tipo de lag ¿vale? gente pero bueno al fin y al cabo el lag ¿no? entonces le echamos la culpa al lag siempre venga perfecto me encanta me encanta el sonido de los básicos no sé me mola mucho sinceramente si os gusta que dicen y os gustan los ad carries os la recomiendo mirad le cambia el color cuando tiene el crítico a rojo mola mucho evidentemente el crítico de la pasiva no se lo pueden meter a las torres por lo tanto se queda ahí como congelado ¿no? os lo recomiendo un montón ¿vale? o sea estamos estompeando me mola porque ahora me voy a terminar el filo me voy a hacer el cañón y verás tú las hostias que va a pegar esto chaval voy a tener un huevo de crítico y luego nos hacemos la sanguinar vale se han rendido no nos vamos a hacer ni mierdas no nos vamos a hacer ni mierda gente en fin me sabe mal porque porque estaba pintando bien la partida pero bueno al fin y al cabo esta partida es para ver la skin en sí en el gameplay ¿vale? está chulísima ya la habéis visto a mí me ha encantado os la recomiendo porque mola un montón la partida ha estado bien salvo el fallo ese de abajo pero ha quedado gracioso cuando se ha tirado la ulti a sí mismo en vez de a mí y nos la han liado pero bueno ha molado bastante la jugada del heraldo también ha estado guay incluso usando mal el heraldo porque lo ha usado cuando no había minions y estaba solo prácticamente por lo que no hemos podido pushear bien aún así ha tirado una torre ¿vale? entonces fijaos la estupidez o sea me cago en la madre que los pario en fin gente como ya os he dicho dejad en los comentarios que os parece el nuevo parche ¿vale? también podéis dejar vuestro like si os ha gustado este vídeo si habéis disfrutado con mi sensualidad pues también podéis dejar vuestro like y poco más nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias a todos por estar ahí ¿vale? un saludo y como siempre chao you never see this time chau chau chau